Rompiendo barreras y piedras en el camino Llegamos para triunfar San Gaito Pérez y Martín Santillúñor Con su conquista, la única Dos estrellas de mi guarochirí Te perdí por mi amor Y ahora me toca llorar Te perdí, fue mi error Y ahora me toca sufrir Ay, 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 ay Ay, mi corazón No quiero vivir, prefiero morir Si tú ya no estás junto a mí No quiero vivir, prefiero morir Si tú ya no estás junto a mí No quiero vivir, prefiero morir 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 Te perdí por mi amor Y ahora me toca llorar Y ahora me toca llorar Me perdí, fue mi error No quiero vivir, prefiero morir Si tú ya no estás junto a mí Vuelve a mí, por favor 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 Que no puedo vivir sin tu amor Vuelve a mí, por favor Vuelve a mí, por favor Vuelve a mí, por favor Gracias por ver el video.